Buenas, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos grabar una nota de voz en nuestro teléfono. Para ello tenemos que ir a una aplicación que nos viene por defecto que se llama Notas de Voz. Simplemente tendremos que darle al botón de grabar, grabar lo que queramos y cuando hayamos terminado de hablar, al Stop. Y ya la tendremos aquí, que si le damos al Play se nos reproducirá. En caso de que queramos borrarla, porque ya no nos vale o nos haremos equivocado, simplemente le damos a la papelera y para eliminarla completamente, vamos a eliminarla recientemente, pinchamos sobre ella y podemos recuperar si es que nos hemos equivocado o borrar si la queremos eliminar del todo.